Porque para Dermur cuidarte del sol es mucho más que solo buscar la sombra, ahora tenés una nueva línea de protección solar. También en los días nublados es importante usar protección solar, ya que los rayos ultravioletas son igual de perjudiciales que en los días de sol. No se olviden de usar protección solar de Dermur, porque protegerse del sol es mucho más que solo buscar la sombra. ¡Gracias!